Buenas tardes, mi gente transportadora, ¿cómo vamos? Nos reportamos por aquí desde Cruz del Viso, aquí saliendo de Cartagena y ya acabamos de pasar el viaje de Gambote estamos por aquí grabándole frenos al carro y engrasando hoy vamos a hacer una ruta, vamos para Medellín hoy vamos para Medellín, pero no vamos a ir por el Urabá entonces hoy vamos a hacer esa ruta hacia el Urabá Antioqueño para bajar a Santa Fe de Antioquia entonces espero que se queden hasta el final entonces ya les voy a comentar cómo es la ruta por este lado otra alternativa para bajar a Medellín que es por el Urabá Antioqueño bueno, como en el video pasado de San Onofre aquí ya cogemos la curva hacia San Onofre aquí seguimos derecho hacia María la Baja aquí ya vamos hacia María la Baja a esos resaltos que como en el video pasado que les había mostrado de San Onofre para bajar a Medellín hacia Cincelejo por aquí es una hora más cerquita que por haber cogido hacia atrás en el cruce de la bomba de la Petromil hubiéramos cogido derecho por el Carmen de Bolívar es una hora más de camino pues ya la hora más de camino es por pasar por los pueblitos esos todos que hay de ahí para allá pero aquí casi es solo variante y doble calzada entonces es mucho mejor por acá bueno, aquí de momento ya vamos pasando por la entrada de San Onofre y aquí por las casas que quedan aquí por la avenida de San Onofre ya aquí seguimos derecho hacia la glorieta que cogemos hacia Tolú Viejo y hacia Santiago de Tolú seguimos derecho derecho sin golpear bueno, ya después de pasar por San Onofre vamos a llegar a una glorieta que es la de Tolú que es la glorieta que les digo que si siguen derecho van a salir a Tolú Viejo pero la carretera está en bastante deterioro es la que te vas a coger por la mano derecha la glorieta a la derecha, a la primera salida quiere salir una allá mismo pero pues la carretera está mejor van a seguir derecho la glorieta hacia allá salen más allá a Tolú Viejo por ese lado allá es mejor coger aquí a la derecha hacia Santiago de Tolú sale una a la glorieta que queda de Santiago de Tolú a la derecha y Tolú Viejo a la izquierda aquí en la segunda glorieta después de 20 minutos llegamos a Santiago de Tolú acá cogimos la segunda salida que es seguir derecho hacia Coveñas que es como la variante de Santiago de Tolú entonces aquí entramos a la glorieta y si entramos aquí por la primera entramos hacia Santiago de Tolú allá hacia Santiago de Tolú si cogemos la segunda que es por donde vamos cogemos hacia Coveñas y la tercera que es hacia allá cogemos de Tolú Viejo hacia Cincelejo hacia Cincelejo ese carro está pasando como aceite aquí vamos como por toda la zona comercial de Lorica entonces nosotros cogemos es la variante de Santiago de Tolú que va aquí por la mano derecha y ya por toda la costa y estamos ya a 17 minutos de Coveñas aquí ya vamos por todo el borde del mar por Coveñas esta es la base naval aquí de Coveñas por todo el borde del mar la belleza por donde se encuentre uno el mar es lindo bueno después de haber pasado Lorica vamos a encontrar el peaje de Mata de Caña y después un caserío que se llama Carrillo donde termina la doble calzada después del peaje más adelante encontramos este pueblo que se llama San Pelayo aquí en estos reductores vamos a encontrar un cruce un cruce a la derecha vamos a meternos por ese cruce hacia Arboletes porque si seguimos derecho vamos a llegar a Cereté y ahí nos vamos para Cianaga de Oro y a salir a Sagún allá por la vía del Bajo Cauca y nosotros vamos a bajar a Medellín pero por el Urabá Antioqueño o sea que vamos a poder es aquí a la derecha a rodear el pueblo de San Pelayo podemos hacia la derecha aquí en ese cruce no tiene nada pero las bandas sonoras para uno guiarse y hasta aquí nos llegó el día prácticamente ya son las seis y cuarto de la tarde como siempre esos hermosos atardeceres que nos regala aquí la costa bueno después de coger la de San Pelayo a llegar a Santa Lucía hay un desvío a la derecha que es hacia Arboletes Antioquia y ya vamos llegando al Peaje de los Cedros que es por ahí por donde cogemos hacia la derecha y si cogemos hacia la mano izquierda vamos a llegar hacia la Y hacia Sagún bueno aquí ya vamos saliendo de la variante de Arboletes que hacemos como la oreja a la colorieta esta que está acá está horrible horrible esa variante de Arboletes bastante bastante hueco muchísimo hueco en la variante de Arboletes aquí ya después de seis horas llegamos a San Juan de Urabá ya empezamos el Urabá antioqueño bastante fea la carretera desde Arboletes hasta por acá bastante fea la carretera muy buena hasta Arboletes pero allá para acá sí bastante fea y vamos entrando a lo que es el pueblo de San Juan de Urabá desde San Juan de Urabá ya camino hacia Turbo está bastante pero bastante fea la carretera unos pedazos que son ya como trocha me perdonarán que ya no escogió la noche pero pues toca hacerle porque llevamos turno para el descargue en la mañana en Medellín entonces bastante bastante fea la carretera por este lado ya de San Juan hacia este lado y tener mucha mucha precaución más que todo en automóvil ya adelante de Bihagual y de Zapata empeora la situación ya ahora sí ya es pura estafa pura trocha pura pura trocha con promedio de 20 km por hora 20-20 km por hora desde Arboletes para acá y Arboletes acá ya hemos andado media hora bastante bastante fea la carretera aquí por el Urabá hasta el momento en este caso si es mucho mejor coger por por Tarazá por Valdivia y Puerto Valdivia va mucho mejor la carretera por allá que por acá por acá ya llegando a Necoclí media hora antes de Necoclí ya mejora la carretera un 100% ahí después de Mulatos una curva a la izquierda que ahí como pronunciada ya de ahí para acá si ya mejora mucho la carretera y ya llegando a Necoclí ya 20 minutos de Necoclí bueno ya después de hora y media de pasar por Arboletes una hora de carretera mala media hora de carretera buena llegamos a Necoclí andamos por aquí en Necoclí y estamos a hora y media de apartado a media hora de turbo y a una hora y media de apartado llegamos haciéndole ocho horas después de que salimos de Cartagena ya a las diez y media de la noche la entrada de turbo ya es la entrada de turbo y cogemos la variante que es para ir al 2 aquí ya salimos de la variante de turbo ya vamos aquí por el 3 del 2 pasamos ya al 3 aquí después de la variante de turbo ya es doble calzada en ambos sentidos ya ya aquí a apartado ya son 30 kilómetros media ahorita a un buen ritmo ya de turbo hacia apartado ya es muy buena la vía ya doble calzada sobre calzada mejoría un 100% el único pedazo así malo que hemos cogido desde Cartagena hasta aquí que ya son ocho horas y quince minutos es el de arboletes a llegar a Necoclí que es pasar por Zapata y todo eso muy mala la vía pero de aquí para allá ya mejora un 100% bueno ya quince minutos después de salir de turbo de la variante de turbo ya llegamos aquí a la entrada de apartado pero vamos a pegar aquí por la variante hacia Carepa hacia Chikorodó esta ya es la variante de apartado la cima no puede mostrar pero pues banano aquí a la izquierda a la derecha por donde se vea solo banano por lado y lado bueno ya aquí ya 10 minutos adelante de apartado otra variante de Carepa aquí todas las variantes son a la derecha prácticamente lo mismo ya estamos a 20 minutos de Chikorodó bueno ya todo así curioso estamos prácticamente pasando a muy pocos kilómetros de la frontera con Panamá que sería a la mano derecha del canal de Panamá muy pocos kilómetros por ahí unos 50 60 yo le pongo de distancia de aquí a Panamá pero no no hay ruta terrestre ni los llevé uno hasta allá estaría como por la selva de ahí para allá un dato ahí como curioso y ya estamos a 6 horas y media de Medellín si todo si todo sigue igual la carretera si se presta igual que esta está en buenas condiciones es el pavimento para avanzar rápido después de pasar Chikorodó y después de Chikorodó aún ahora está Mutata ahí saliendo de Mutata llegamos a a un cruce que toca girar a la izquierda y ya empezamos a bajar hacia Dabeiba Antioquia estamos prácticamente solo ya son las doce y media de la madrugada vamos a cinco horas de Medellín y ya es bajando todo a dos horas de Mutata llegamos a Dabeiba Dabeiba Antioquia y ya estamos como a cuatro horas de Medellín parque principal de Dabeiba por aquí ya vamos llegando a Uramita por aquí ya está que arreglan la carretera de Dabeiba aquí a Uramita está buena la carretera con un túnel más ya estamos como a 20 minutos de Uramita para bajar a cañas gordas y ya nos amaneció antes de cañas gordas tocó parar a dormir venía como con bastante sueño y pues la carretera no se presta para andar y muy fácil para quedarme dormido y muy pesado peor entonces mejor para dormir unas horitas y la carretera la están destapada porque la están arreglando está destapada en bastante tramo de la vía cañas gordas ya la carretera ya está bien están arreglando ahí entre la veiva y cañas gordas ya está completamente destapada la carretera y ahí para y siga como larguito ya hay que tener como paciencia y ya vamos bajando a Santa Fe Antioquia a media hora de cañas gordas está Giraldo lo pueblo aquí entre las montañas pero toca subir bastante y empezar a bajar ya hacia lo que es Santa Fe Antioquia y la vía ya aquí ya está bien un pedazo malo es entre la veiva y cañas gordas que están arreglando cuando quede lista la carretera va a quedar muy muy buena aquí ya después de huritica ya se pone más pendiente la bajada va a amarrar más el carro más pendiente más pendiente la bajada por aquí ya vamos pasando por Santa Fe de Antioquia así que no bajamos pero una hora larga de Buritaca aquí a Santa Fe al ritmo que veníamos porque venimos pesados para muy despacio bonito este pueblo para venir a turistiar y muy cerca de Medellín prácticamente una hora de Medellín si no estoy mal muy muy recomendado venir por aquí a conocer aquí ya llegamos al cruce de Bolombolo que es aquí a mano derecha donde viene el carro y la moto hacia Bolombolo para bajar a la costa pacífica 40 minutos después de pasar Santa Fe de Antioquia pasamos San Jerónimo y después de San Jerónimo ya empezamos otra vez a subir ya al occidente antioqueño ya vamos subiendo dependiente la subida también vamos por la autopista de Santa Fe Antioquia hacia Medellín muy buena muy bonita la carretera desde San Jerónimo todo subiendo hasta el túnel ya entró a Medellín estamos aquí como a 15 minutos de llegar a Medellín pero muy buena la carretera de Santa Fe Antioquia para acá excelente excelente la carretera aquí ya vamos saliendo del túnel de occidente para ingresar a la ciudad de Medellín que es el área metropolitana y ya vamos bajando al peaje 17 horas de camino desde Cartagena hasta aquí 770 kilómetros y ya llegamos al peaje de Aburra estamos por aquí en la ciudad de Medellín ya descargados vamos a esperar a ver qué viaje sale a ver para qué ciudad nos vamos espero esta ruta les haya gustado es un poquito más larga que la normal por Valdivia y Puerto Valdivia pero pues tiene menos peajes pero pues cuando la terminen de construir como la están construyendo doble calzadas y eso va a quedar muchísimo mejor que por Valdivia y Puerto Valdivia entonces no olviden compartir el video suscribirse darle like y nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!